El próximo gran lanzamiento de Vivo está a la vuelta de la esquina y los entusiastas de la tecnología tienen mucho que esperar. El Vivo X100 Ultra, junto con sus modelos hermanos, el Vivo X100S y el Vivo X100S Pro serán presentados oficialmente el 13 de mayo en China. Este evento promete revelar no solo un diseño sofisticado, sino también avances significativos en tecnologías de cámara y rendimiento de procesamiento. Ante su lanzamiento oficial, se han filtrado en la web imágenes en vivo y especificaciones del Vivo X100 Ultra, cortesía del conocido tipster Digital Chat Station. Las imágenes muestran un dispositivo elegante con un color blanco con bordes ligeramente curvados, destacando especialmente su módulo de cámara trasera circular. Este conjunto incluye tres cámaras con marca 6, prometiendo llevar la fotografía móvil a un nuevo nivel de excelencia. En cuanto a sus capacidades internas, el Vivo X100 Ultra está equipado con un potente chipset Snapdragon 8 generación 3 de Qualcomm. Este procesador no solo promete un rendimiento excepcional, sino que también se adapta perfectamente a las exigentes necesidades de los usuarios modernos de smartphone. La joya de la corona en términos de especificaciones de la cámara es un impresionante sensor periscópico de 200 megapíxeles. Acompañándolo, encontramos un sensor de 50 megapíxeles de 1 a 1.55 pulgadas, con estabilización óptica de imagen OIS y un sensor telefoto OV60A de 1 a 2.8 pulgadas, que soporta un zoom óptico de 2X. Este arsenal de cámaras promete capacidades fotográficas sin precedentes, capaces de capturar imágenes con una claridad y detalles asombrosos. El lanzamiento, programado para las 7 pm hora local, será un evento de presentación de nuevos productos y una demostración de las capacidades avanzadas de edición de imágenes de Vivo. Los interesados ya pueden realizar su pre-reservación a través de la tienda en línea de Vivo en China. Antes de continuar quiero pedirte que si te está gustando el vídeo no dudes en suscribirte para mantenerte actualizado con todas las noticias tecnológicas. En cuanto a las opciones de color, el Vivo X100 Ultra estará disponible en Space Grey, Titanium y White Moonlight, ofreciendo una variedad para todos los gustos. Además, estará disponible en varias configuraciones de RAM y almacenamiento, incluyendo opciones de 12 GB de RAM más 256 GB de almacenamiento, 16 GB más 512 GB y 16 GB más 1 TB, comenzando sus ventas el 28 de mayo. Este lanzamiento es un testimonio del continuo liderazgo de Vivo en innovaciones tecnológicas. También es una clara señal de que la compañía está preparada para establecer nuevos estándares en el mercado global de smartphone. Con su avanzado hardware y características de vanguardia, el Vivo X100 Ultra está listo para capturar la atención de aficionados a la tecnología y profesionales creativos por igual. Y tú, ¿qué opinas sobre este nuevo dispositivo de Vivo? Déjame saber tu opinión en los comentarios.